Y no le voy a llevar a la bala de Willy, así que antes de pasar a la parte de pre-administrativa vamos a hablar de esto. Esperen un segundo que proyecto. ¿Me habilitás, Fer, para compartir pantalla? Ya está habilitado. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Volvemos con la mancha de horas. En esto se transformó el delito de lavado, y un poco de lo que veníamos hablando recién. ¿Cuáles son las tipologías de lavado de activos que se supone que deben ser perseguidas bajo la ley de lavado y el artículo 303 del Código Penal, y lo que tienen que tener en vista los sujetos obligados cuando tratan este tipo de operaciones sospechosas que son susceptibles de ser reportadas? Bueno, obviamente no se puede hacer una... Esto es una tipología de tipo ejemplificativo, no es exhaustiva, pero estas son las principales. La primera es lo que se llama structuring o smurfing. Smurf es el pitufo, digamos, o sea, por eso smurfing se llama un fraccionamiento a un fraccionamiento de un flujo importante de dinero para canalizarlo a través de distintas operaciones más chiquitas, digamos, ya sea en una empresa o en una determinada actividad. Otra tipología que no estoy muy de acuerdo con que sea un caso de lavado de activos, pero que sí la jurisprudencia lo ha tomado como un caso de lavado de activos, es el contrabando de divisas. Nosotros acá, en varios casos, hemos cuestionado que se cuestione o se impute el delito de lavado del mero tráfico transfronterizo de divisas, porque yo puedo estar llevando la plata al exterior para meterla en una caja de seguridad y ahí no hay riesgo alguno de que adquieran esta finalidad ilícita, digamos. Perdón, esta finalidad de adquirir una apariencia lícita, que es lo que es el requisito ultratípico que se solicita en el tipo penal. Pero bueno, normalmente los casos de contrabando de divisas son considerados como potenciales casos de lavado de activos, de hecho hay una instrucción general dictada por la Producción General que convalida un protocolo de la Procelac vinculado al tráfico transfronterizo y transprovincial de divisas. Bueno, esto hay que tener mucho cuidado, porque si no vamos a caer en el caso de los 450.000 pesos que una persona negrea, digamos, de su actividad legal para ir y comprar dólares en una cueva, y eso claramente no es lavado, será un acto preparatorio de una infracción al régimen para ir al cambiario, pero no es lavado de activos. Después tenemos lo que se llaman negocios de efectivo intensivo, los cash intensive businesses, que son los restaurantes, los hoteles, los comercios, los estacionamientos, los lavaderos de autos, bueno, el centro de belleza que habíamos visto ayer en el video de Breaking Bad, son negocios que tienen un flujo muy importante de dinero en efectivo y que lo que terminan haciendo es mezclar el ingreso ilícito con el ingreso ilícito, abultando la facturación real y generando, obviamente, pagando impuestos por esa facturación y mezclando los fondos ilícitos con fondos ilícitos. Por eso hay soluciones especiales de la UIV que, por ejemplo, abarcan las cuestiones vinculadas a los hoteles y a las agencias de turismo. Después tenemos el lavado de dinero vinculado a operaciones de comercio exterior, cuando se da sobre y su facturación de importaciones y exportaciones en comercio exterior. Muchas veces hay casos de lavado de activos, porque si yo su facturo una importación, quiere decir que parte del precio la estoy pagando con fondos que yo no tengo ocultos en otro país, digamos, con fondos no declarados, porque la brecha entre el precio de importación y el precio real, de algún lado tiene que salir. Entonces, evidentemente, yo los pago esos fondos con fondos no declarados o con fondos que son de un origen ilícito. Lo mismo cuando yo estoy subfacturando una exportación, porque estoy generando un flujo, un cobro ilegal que se mantiene en el exterior, en una cuenta oculta. Después están los mecanismos de lavado de dinero a través de sociedades offshore, que cuando se utilizan sociedades pantallas y fideicomisos y trash como vehículos para ocultar la verdadera identidad del titular de los fondos. Y a partir de esas estructuras se realizan operaciones financieras para hacer este layering, esta estratificación que mencionábamos ayer, que es la segunda etapa de la definición criminológica de lavado de activos. Tenemos el lavado de activos vinculado al real estate o las operaciones inmobiliarias. Creo que el mejor ejemplo es la ciudad de Miami, o acá, yo estoy en Alem y Córdoba, acá un poquito para allá. Tenemos también algunos edificios que probablemente hayan tenido un flujo de dinero proveniente de fondos no declarados o fondos provenientes de una actividad ilícita. De hecho, hace poco hay un caso en Rosario de los monos que... Estuvo bien investigado, descubrieron que algunos proyectos inmobiliarios se habían realizado con fondos provenientes del narcotráfico. Y tenemos también el lavado de activos provenientes del mundo de los criptoactivos. Entonces se da que muchos exchanges de criptomonedas, se producen operaciones sospechosas que están vinculadas a activos no declarados. Hay algunas plataformas que permiten, por ejemplo, que se llaman mixers, que permiten hacer este fraccionamiento de los fondos y hacen múltiples operaciones que están todas cronometradas a través de la blockchain para generar que se transfieran los fondos en sucesivas wallets y que se pierda el rastro de los fondos, o que sea más difícil hacer el rastro de los fondos que se realizan a través de, o que pasan a través de distintas jurisdicciones y distintas billeteras. Hay operaciones que se hacen desde la dark web, donde se utilizan fondos no declarados que son por ahí del tráfico de armas, del tráfico de personas. Bueno, eso muchas veces termina canalizado en el mundo cripto. Por eso en el proyecto de reforma que viste Marcos y que vamos a hacer un evento en la comisión de compliance, que vamos a tratar ese proyecto de reforma, se ubica a los exchanges de criptomonedas como sujetos obligados, al igual que los bancos y las entidades financieras y las entidades emisiones de tarjeta de crédito y PSP, como puede ser Mercado Pago, que hoy en día son sujetos obligados de la ley 25.246. Me había quedado con Charlotte y Alex. Acá lo que había dicho es que a mí no me gusta cuando se habla de, y acá estoy bastante solo, porque la mayoría de la doctrina acepta casi como una verdad de perogrullo e inescrutable que el delito de la voz es un delito autónomo del hecho precedente, y yo soy más proclivo a pensar que la autonomía es una autonomía relativa, muy parecida a la autonomía de Alex y Charlotte de la billetera de sus padres, en el sentido que son gente adulta, que tienen una autonomía, un poder de decisión, pero que siguen dependiendo de que alguien los alimente para poder llevar el ritmo de vida que tienen. Bueno, el lavado de activos no se puede separar de forma absoluta del delito precedente, porque pierde su fundamento criminológico. Y esto es lo que se ve en este video, este es un video que no lo voy a presentar porque tarda varios minutos, pero que está en la página actual del GAFI. Entonces, cuando el GAFI justifica su razón de existencia, pone un video donde explica que el lavado de activos es muy perjudicial para la sociedad porque permite canalizar los fondos provenientes del tráfico de humanos. Entonces vemos a la pobre chiquita llorando en una esquina descalza, en una situación de vulnerabilidad. Después ponen narcotráfico, ponen gente descontrolada tomando cocaína en una fiesta. Bueno, claro, ese es el fundamento criminológico que permite o permitió legislar una figura que como lavado de activos relativiza algunas garantías de los individuos. Ahora, después, la amplitud con la que se quiere legislar el tipo penal y la autonomía de la que se le quiere dotar, termina generando que lo que se persigue no es el lavado de activos cuyo delito precedente son estos delitos muy graves, sino cualquier delito precedente. Por eso, a mí me parece que desde el punto de vista político-criminal, incluso desde el punto de vista del principio constitucional, la razonabilidad, yendo al subprincipio de adecuación, lo que correspondería, y no hay ninguna norma del Gafi que lo prohíba, esto es falso, no hay ninguna norma del Gafi que lo prohíba, lo que correspondería es limitar la cantidad de delitos precedentes por sobre los cuales se va a imputar el delito de lavado de activos, y que se reduzca a un determinado catálogo de delitos precedentes y que no haya una autonomía absoluta del delito de lavado en relación con el delito precedente. Que esté permitido el auto lavado, esto se puede reformar reformando el delito de encubrimiento, como lo decía ayer, pero que no haya una autonomía absoluta y que haya un cierto grado de accesoriedad. Esto quiere decir que hace falta la condena por el hecho precedente para condenar a la persona por lavado, no, de ninguna manera, de hecho tampoco hace falta la condena por el delito del autor para condenar al partícipe, la participación en el Código Penal es accesoria y tiene una accesoriedad limitada, no hace falta que haya una acción que es típica, antijurídica y culpable para que yo pueda sancionar al partícipe. Acá se ha quedado un injusto, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que propuso hace poco en una ponencia en la Asociación de Estudios Fiscales y lo que me parece que sería la solución desde el punto de vista político-criminal más adecuada para poder enfocar los recursos del Estado a estos casos, al caso de fondos provenientes de la trata de personas o de la prostitución infantil o de la pornografía infantil o del abuso de menores o del tráfico de armas o de los tráficos de influencias y delitos de corrupción, pero no de cualquier delito, ¿no? Por eso yo propuse hace poco una cierta flexibilización o relativización de la propuesta autonomía del delito de lavado, ¿no? Acá, bueno, habría que hacer una reforma legislativa, pero lo cierto desde el punto de vista político-criminal puede afectar la imputación de un delito e incluso los fiscales podrían tomar la aposta desde alguna instrucción general que provenga de la Procuración General que permite enfocar los recursos de la Procuración hacia estos casos y no hacia cualquier caso, ¿no? Y acá lo tenemos a Jorjito, y Jorjito lo puse acá porque hay que tratar de diferenciar los distintos momentos en los cuales se produce la utilización de un determinado bien que proviene de un ilícito. Entonces yo pongo el ejemplo este, ¿no? Jorjito es un chiquito de seis años que es el pajor que está comiendo y ahora se lo está comiendo, Jorjito, ¿no? Si uno dice, bueno, a ver, está utilizando o valiéndose o tomando provecho de un bien que proviene de un ilícito. Supongamos que el hurto es un delito penal muy leve, supongamos que Jorjito le pegó al compañerito para sacarle el alfajor, bueno, ahí tenemos un robo, digamos, ¿no? Le pegó una trompada, le sacó el alfajor, es un delito grave el robo, tiene una pena bastante alta en el Código Penal. Entonces, comerse el alfajor es delito de lavado y obviamente no, por ende, hay fallos ya más que en la jurisprudencia internacional, pero también hay un fallo en la jurisprudencia nacional, un fallo de Rosario, en la cual la mera compra de un activo con los fondos provenientes de un ilícito penal sin que se le dé una apariencia o un riesgo de que tenga una apariencia ilícita de esos activos, no es delito de lavado de activos, sino que es el agotamiento de la conducta anterior, digamos, ¿no? Nadie roba un alfajor para ponerlo en una caja de seguridad y no comérselo nunca. Nadie roba un bien para dejarlo inmaculado y no utilizarlo. Obviamente, forma parte, yo no digo que esté bien robar, digamos, ni cometer un delito, sino que la utilización del bien que proviene de un ilícito forma parte del ámbito de punibilidad del delito precedente. Entonces, no podemos sancionar a Jorjito por comerse el alfajor. Ahora, si Jorjito es un narcotraficante que tiene ingresos en su organización en efectivo muy importantes y los canaliza a través de la fábrica de alfajores a la que le puso su nombre, y ahí se está comiendo un alfajor nomás porque tenía hambre, pero la fábrica de alfajores es la fábrica que él puso a los efectos de canalizar fondos provenientes de la actividad del narcotráfico. Bueno, ahí sí tenemos un caso de lavado de activos. Entonces, hay que tratar con este ejemplo muy burdo, pero muy efectivo, me parece diferenciar cuándo hay un acto posterior de cooperado, cuándo hay una conducta que implica el agotamiento de la conducta previa, y cuándo hay un efectivo delito de lavado de activos que tiende a poner en riesgo, digamos, de alguna manera, este bien jurídico tan laxo y tan abstracto que es el orden público económico. Entonces, con este ejemplo básicamente termina esta presentación y voy ahora a dedicarle unos minutos al tema que me pidió Willy que aborde, que es el tema de la evasión tributaria. Si los delitos de la ley penal tributaria pueden ser delitos precedentes a los efectos del delito de lavado de activos. Y acá tenemos dos tipos de figuras penales, digamos. Hay figuras penales en las que lo que hace el sujeto obligado por la ley penal tributaria es dejar de pagar una cuota al fisco, delito básicamente, delito de lavación tributaria simple o agravada. En esos casos lo que hace es, mediante algún ardido engaño, lo que hace el sujeto obligado es alivianar, digamos, la carga tributaria que tiene que realizar ante el fisco, ya sea porque tiene ingresos no declarados o porque tiene gastos que son ilícitos o que no están bien documentados, o por el motivo que sea, cualquier ardido engaño, dice la ley penal tributaria. Y en esos casos es más discutible que el dinero vinculado a la evasión tributaria sea proveniente del delito previo. Aquel requisito que yo les había mencionado ayer, que era un requisito que había que determinar su ocurrencia en el caso concreto. ¿Por qué? Porque ahí básicamente lo que sucede es que el dinero funciona como un objeto de referencia en la conducta posterior, que es lo que menciona Fernando Córdoba, que no configura este elemento del tipo que está en el tipo penal, que es la proveniencia de un delito previo de los fondos que se aplican a esa operación financiera. Esto, la dogmática o la doctrina lo ha simplificado de una forma bastante práctica, si se quiere, por ahí a mi modo de ver le falta un poco de rigor domático, pero lo ha simplificado de forma bastante efectiva en esta distinción de dinero negro y dinero sucio. Fondos que provienen de una actividad ilícita, pero no declarada, de los fondos que directamente provienen de una actividad que es ilícita y que no declarada justamente por la ilicitud de la conducta. Entonces, hoy en día esta postura es mayoritaria, si quieren la doctrina, pero minoritaria en el ámbito forense. Me parece que no hay muchos fallos que yo conozca en los cuales se haya sobreseído sobre la base de esta distinción de dinero negro y dinero sucio. Tampoco hay muchos fallos que condenan, porque lo cierto es que hay pocas condenas por el delito de lavado activo o por la dificultad que tiene el Estado en perseguir estas conductas. Distinto es el caso de aquellos supuestos en los que el sujeto comete una defraudación al fisco en la cual se beneficia de algún tipo de reintegro, de algún tipo de estímulo, de algún tipo de desgrabamiento por el cual recibe fondos que no son propios de su propia actividad. Si yo simulo una operación para obtener un reintegro de IVA, en esos casos está claro que los fondos son fondos que son sucios, no son solamente fondos negros, porque ahí la defraudación tributaria o el aprovechamiento indebido de los recursos fiscales, como esté catalogado en la ley penal tributaria, sí es susceptible de generar fondos que provienen de un ilícito penal. Son fondos que estaban dentro del patrimonio estatal y que el patrimonio estatal es desapoderado de esos fondos mediante una maniobra ardidosa por parte del contribuyente. Para mí ahí no hay ninguna duda de que sí son susceptibles de generar un delito precedente del delito de lavado de activos. Después hay algunas posturas que toman la aposta de la teoría de la contaminación de los activos, como para decir, bueno, en realidad, si vos evadiste la cuota tributaria, supongamos el 30% o 35% de ganancias no declaradas como consecuencia de que no declaraste ingresos en tu declaración jurada anual, entonces esos fondos contaminan todo el patrimonio que queda sin declarar, entonces, bueno, ahí lo que se va a dar es una evasión tributaria derivada de un incremento patrimonial no justificado y eso genera la posibilidad de imputar el delito de lavado activo. Yo no estoy muy de acuerdo con esta teoría que asimila el incremento patrimonial no justificado a un caso de lavado, porque básicamente lo que termina generando es poner al particular en una situación que es peor que la del funcionario público, digamos, el funcionario público, si un fiscal determina un enriquecimiento apreciable no justificado, le aplica la figura de enriquecimiento ilícito de funcionarios que tienen una pena máxima de 6 años. Ahora, si lo hace un particular, está cometiendo el delito de lavado que tiene una pena máxima de 10 años, es absurdo, digamos, que un mero incremento patrimonial no justificado pueda derivar en una situación de una imputación del delito de lavado activo al particular. Sí, Juan, creo que está muteado. No sé si estás diciendo algo mío. Entonces, de ese punto de vista, me parece que no corresponde asimilar un incremento patrimonial no justificado de un particular a un delito de lavado activo. Y esto pasó en la causa del HBC, en distintas causas en las que la AFIP detecta cuentas no declaradas y cuando quiere ir por todo, no solamente imputa el delito de evasión de tributaria, sino también imputa el delito de lavado por el solo hecho de que vos hiciste operaciones financieras con esos fondos que no estaban declarados. Eso a mí me parece que viola el principio de inocencia, que viola el principio de culpabilidad y que de ninguna manera configura una acción típica dentro de lo que establece el artículo 303 del Código Penal. No sé, Willy, te paso la posta, a ver cuál es tu opinión. No, no, por supuesto que tengo la misma opinión que vos, distingo claramente entre el dinero sucio y el dinero negro. Te soy sincero, no estudié mucho el tema, no sé que, por ejemplo, qué pasó en la famosa causa de leche Bici, si hubo procesamientos o no, y en su caso se incluyeron lavados. Sí tengo entendido que la normativa no distinga entre dinero sucio o dinero negro, viene de una recomendación del GAF. Tengo entendido que es así, por eso la legislación necesariamente tiene que considerar a la evasión tributaria como delito precedente, pero bueno, no tengo claro si hubo pronunciamientos judiciales en este sentido. Mirá, no, en el caso de leche Bici terminaban procesados por evasión tributaria, no más, si bien había, yo no intervino en el caso, seguía uno de los fallos que fueron saliendo del juzgado 11, si bien en algún momento hubo alguna pretensión de la Procederac de imputar lavado, Juan, corregime, no sé si vos tuviste intervención en la causa, pero si me equivoco, corregime, porque yo la conozco por afuera el expediente, después terminó todo en la mayoría de los casos con las moratorias que normalmente suceden. Y esa es otra cuestión que es casi una tomada de pelo al contribuyente, porque de hecho hay un protocolo aprobado por el GAFI para la aplicación de regímenes de blanqueo y regularización tributaria. Entonces, ¿cómo me va a decir que constituye un delito de lavado la mera utilización de fondos no declarados al fisco cuando después el mismo GAFI permite liberar de responsabilidad a aquel que entre en un régimen de regularización tributaria? ¿No era que era autónomo el delito de lavado del delito precedente? Entonces, no era tan autónomo si yo me entiendo en un régimen de blanqueo de regularización pagando un impuesto especial limpio, no solamente la evasión tributaria, sino el posterior lavado de activos, ¿no? Exactamente. Esa es una contradicción increíble. Lo que termina pasando es que ¿quiénes conforman el GAFI? Los ministros de finanzas de los países del G20 y grupos asociados que son todos el Estado, ¿entendés? Que busca recaudar porque yo no quiero hacer una apología del partido libertario, ¿no? Pero que tiene ese espíritu fiscalista que no es para lo que se diseñó todo este esquema, ¿no? Entonces, después, y esto le va a interesar a los chicos del Banco Ciudad, que después, cuando vos estás en la praxis diaria de un sujeto obligado, resulta que terminás reportando a cualquier cliente que cometió cualquier delito infracción casi que si pasan se a más ponen rojo para poder llegar a tiempo y firmar un contrato que le va a implicar una ganancia, esa ganancia ya es lavado, ¿entendés? O sea, es absurda la imputación, entonces termina generando una saturación del sistema de reportes, lo que se llama reportes defensivos o protectivos en las cuales el banco termina reportando justamente para sacarse encima el riesgo de que le inicie un sumario y esto conspira directamente contra la finalidad del sistema de prevención de lavado que exige que haya una cantidad limitada de recursos y una cantidad limitada de reportes para poder hacer un sistema eficiente. ¿Sí, Artur? Sí, voy a agregar que además me consta por lo menos de la UIF anterior no sé de esta que ellos no tienen ni gente ni tiempo para ver todo este tipo de reportes sobre todo los defensivos entonces por decirlo elegante los cajonean no voy a decir se los pasa por uno no sabe dónde porque hay damas pero es así o sea uno termina trabajando poniendo recursos humanos en algo que cae en saco roto y algo muchísimo tal cual como decís la dirección de análisis no tiene recursos para procesar todos los ROS entonces termina haciendo una segmentación por riesgo que si vos le hicieras en tu propio banco te ponen una sanción cuando el banco dice che estas operaciones no las voy a controlar porque tengo tolerancia a este riesgo después viene la WIP y te dice ah no pará esas operaciones no las controlaste pum reporte no realizado infracción al artículo 24 de la ley 25 de 46 te meten una multa machaza al directorio al oficial de cumplimiento o sea pero el propio estado cuando tiene que hacer un análisis de los reportes lo hace de forma discrecional y algo muchísimo peor que ese sistema no digo que haya pasado pero pasó se presta que che tenés algún reporte de Juancito López político de la oposición a ver sacalo a la luz genera esa discrecionalidad que termina generando un uso abusivo de la herramienta de prevención que implica de todo este esquema que está para otra finalidad entonces está tan mal organizado el sistema que yo a veces tengo la duda si lo hicieron a propósito o si es fruto de la torpeza digamos porque si está hecho a propósito realmente hay que ser muy inteligente para hacer algo así que esté tan mal hecho y que termine generando estas externalidades negativas para lo que es un régimen de prevención y control de la obra de activos se dan cuenta que soy un poco crítico el sistema creo que algo de experiencia tengo como para poder criticarlo es una opinión obviamente es discutible pero yo creo que habría que barajar y dar de nuevo y enfocar los recursos en aquello que es más importante hoy en día hay tanto miedo en los sujetos obligados que termina generando un incentivo para lo opuesto que lo que establecía la normativa que delegaste y que esta tarde bueno a ver nos pulsemos a los capitales sucios si se quiere del sistema que entren y reportarlos así yo después tomo las medidas de investigación correspondientes es tan absurdo el esquema durante muchos años estuvo vigente una normativa del banco central que obligaba a los bancos a cerrar las cuentas a los clientes que reportaban entonces no te pulsabas al lavador a la informalidad que es justamente lo opuesto que vos querés generar o sea si vos querés investigar un hecho de lavado recibí los fondos y después hacer el reporte y que un fiscal investigue entonces ahora voy a ir un poco con esto porque hay dos y esto es uno de los principales desacuerdos que tengo yo con Mateo Bermejo que es uno de los principales exponentes es un tipo bárbaro Mateo es un tipazo y es un calificadísimo abogado doctor en derecho de la Pompeu Fabra sabe mucho más de derecho que yo pero en el libro él pone mucho foco sobre dos funciones de los sujetos obligados una función es la función de whistleblowing que es esta la de reportar operaciones sospechosas y otra función es la de gatekeeping o sea frenar hacer como una especie de patovica del boliche que frena a la persona indeseable y no la deja entrar esa función de gatekeeping en la práctica es aplicada en muchos casos penales no existe primero no existe ninguna norma no surge ni la ley 25 de 46 ni la ley 26 de 83 ni la normativa UIF aplicable a sujetos obligados y además conspira contra la finalidad propia de un régimen de lavado sano que es justamente esta de detectar los fondos no frenar la bancarización y tratar de generar investigaciones que permitan dar con las organizaciones delictivas y con el embargo de los fondos como para la recuperación de los activos entonces yendo un poco más al tema de hoy lo que vemos es que el sistema preventivo del blanqueo capital es lo que tiende a la finalidad que tiene es la identificación del origen ilícito de los bienes y para eso Mateo Bermejo señala dos tipos de intervenciones que puede tener el Estado hay una intervención estatal directa que la realiza el Estado a través del Ministerio Público Fiscal de la Procelac y de la propia UIF y una intervención indirecta que se hace a través de una delegación de funciones a ciertos profesionales y empresas del sector privado para que de forma delegada realicen este control esta intervención en el mercado para justamente reducir los riesgos del lavado activo y esto no es más que una delegación de funciones en un particular y está el cumplimiento de estas funciones delegadas está sancionada no solamente con un régimen administrativo sino con la propia aplicación del régimen penal del artículo 303 del código penal hay artículos y Mateo en esto es muy Mateo y Omar Palermo que es otro profesor que le ha dedicado tiempo a esto y que es un también calificadísimo académico de la provincia de Mendoza juez del Tribunal Superior de Mendoza pero han puesto mucha énfasis en la imputación penal al oficial de cumplimiento por la omisión de reporte de operación sospechosa entonces yo me pregunto ¿para qué está la infracción al artículo 24 de la ley de lavado de la ley 25 246 si la mera omisión de un reporte va a ser considerado como una participación omisiva en el delito de lavado del cliente entonces básicamente la pregunta que hay que hacerse primero es si los bancos y me enfoco en los bancos porque es el sujeto obligado de mayor importancia el que genera mayores ROS y el que genera mayor atención de la WIF y del GAFI lavan dinero bueno puede ser que algunos bancos hayan realizado operaciones de lavado de activos pero no es una conducta que sea generalizada en el mercado financiero argentino acá hay un contexto argentino que no hay que desligarlo de lo que pasó en el 2001 hay una concepción bastante antibancos en el colectivo imaginario argentino entonces los bancos son muy malos estafaron a los ahorristas entonces seguramente además lavan los dineros de las actividades criminales y lo hacen dolorosamente digamos no como una actividad que pueda ser derivada del riesgo normal que asume cualquier entidad financiera que recibe fondos de terceros y en realidad lo que sucede es lo opuesto y lo digo con la experiencia que tengo en la materia que he asesorado varios bancos en esta cuestión los bancos se dedican a recibir fondos de terceros entonces obviamente hay un riesgo que es latente y es un riesgo que no se puede anular de que haya fondos que entren a un banco que provengan de una actividad ilícita entonces hay que poner un foco sobre el concepto de que es una obligación de medios la de los bancos y no una obligación de resultados no se puede poner al banco como decía antes como un gatekeeper que evita que entren fondos ilícitos al sistema formal porque eso es imposible el riesgo cero no existe entonces y además hay muchos beneficios de la inclusión financiera o sea los bancos tienen que promover la inclusión financiera no la exclusión financiera y lo que termina siendo la sobrecarga de deberes de control además de generar un nivel de gastos a los bancos que afecta la rentabilidad y obviamente afecta el negocio desde ese punto de vista está claro que los bancos tienen que ganar dinero para eso y para eso están y cumplen una función muy importante porque lo que hacen es posibilitar el crédito si lo que se hace es poner esta sobrecarga de deberes de control de los bancos lo que se termina generando es más exclusión financiera porque los bancos se sacan de encima el riesgo ya sea porque los obliga una norma del central o porque producen lo que se llama un de-risking voluntario o sea eliminan el cliente que cruzó en rojo el semáforo el solo efecto de sacarse encima el riesgo por los antecedentes que han habido en materia infraccional de la UIF hacen reportes preventivos de forma masiva lo que termina generando es un abultado stock de operaciones para ser analizadas por la dirección de análisis que nunca que se presta justamente a que se mezcle una aguja en un pajar o que termine el regulador buscando la aguja que quiera para perjudicar a una persona por razones políticas o por razones discrecionales o lo que sea y además perjudica la calidad del sistema mismo entonces hay que promover una modificación de la propia concepción del sistema el sujeto obligado tiene que ser un socio en la prevención del lavado no una especie de mascota que agacha la cabeza cuando la UIF o el regulador o el banco central le dice che mirá acá este control está mal entonces hay que tratar de lograr un círculo virtuoso en la regulación y yo creo que una de las cosas que hizo bien creo que no fueron tantas pero una de las cosas que hizo bien la gestión anterior de la UIF justamente promover a través de una resolución las medidas correctivas como posibilidad de evitar una sanción en un sumario del régimen plan administrativo de la ley de lavado o sea que cuando el regulador detecta un incumplimiento a una obligación ya sea de información o una obligación de reportar una operación sospechosa que se permita no aplicar una sanción que tiene efectos monetarios en contra de la entidad financiera que tiene efectos reputacionales hoy en día si vos estás sancionado por la UIF en un sumario que tenga más o menos exposición pública que haya salido en algún diario te terminan preguntando en todo el mundo casi como si tuvieras rabia o COVID y que no pudieras operar con ningún banco por el solo hecho que fuiste imputado en un sumario de la UIF y después que se te permita purgar el sistema de estos incumplimientos a veres formales mediante estas medidas correctivas es algo que es muy sano y que la UIF lo ha aplicado en algunos casos no en todos entonces desde ese punto de vista lo que hay que tener en cuenta es que las obligaciones que termina asumiendo el sujeto obligado tienen que ser consideradas como obligaciones de medios y las obligaciones que tiene un sujeto obligado son básicamente cuatro o cinco la primera obligación es algo muy evidente la obligación de que conozca a su cliente yo no puedo hacer un análisis del operatorio de un cliente si no sé con quién estoy operando para eso la resolución 30 de la UIF que es la del sujeto obligado de los bancos y todas las resoluciones de todos los otros sectores generan un estándar por el cual la entidad tiene digamos un parámetro para hablarse sobre qué información yo tengo que pedirle al cliente para poder conocerla entonces obviamente si se trata de personas jurídicas hay balances hay certificaciones contables contratos poderes declaraciones de PEP obviamente todas esas declaraciones que están en la normativa declaraciones de beneficios finales y demás permiten conocer al cliente porque yo no puedo decir una operatoria sospechosa o inusual si no conozco al cliente porque puede ser sospechosa una transacción de un millón de dólares si la hago yo pero si la hace una empresa multinacional una transferencia de un millón de dólares no es sospechosa entonces tengo que conocer al cliente para poder determinar si la operatoria es una operatoria inusual y después eso lo voy a hacer en el ámbito del monitoreo de la actividad que es un monitoreo que se realiza gracias a Dios otra de las grandes cosas que se hizo en la bucha anterior sobre la base de un enfoque basado en riesgos que quiere decir que el sujeto obligado no tiene que controlar todo y hacer un reporte sobre todo sino que puede hacer una matriz de riesgos y establecer ámbitos de tolerancia al riesgo por debajo del cual no va a desarrollar una actividad exhaustiva del cliente entonces se permite cierto relajamiento de algunas reglas cuando el riesgo es menor lo que tiene mucho sentido esto está en la normativa lo que pasa es que después termina en muchas ocasiones tergiversado de la práctica por ejemplo hay una hay una norma que establece que el hecho que una transferencia provenga de otro sujeto obligado no exime al sujeto obligado del control de la operatoria bueno está claro que si yo recibo una transferencia de un sujeto obligado tiene que haber cierto nivel de confianza de que la operatoria fue controlada y esto hace poco los bancos tuvieron un reproche muy muy cuestionable del banco central porque empezó a cuestionar a los bancos por las operaciones que realizaban clientes que eran sujetos obligados por ejemplo alix o sociedad de bolsa y pcp entonces de repente el banco pirulo operaba con el pcp walá o el pcp mercado pago que obviamente como operaba con grandes fondos de clientes hacía transferencias unificadas por millones de pesos cuando le preguntaban al banco que controles hacía respecto a los fondos con los que operaba el pcp que era un sujeto obligado de la sociedad de bolsa le decía mira yo no puedo conocer quien está detrás de la sociedad de bolsa porque hay secreto bursátil porque hay secreto bancario o porque hay un sujeto obligado al que si monitoreo y me fico que controles que tiene que yo me tengo que hablar de un cierto principio de confianza yendo a lo que a lo que mencionaba Marcos de la imputación objetiva bueno el banco central no le importó esto y le exigió a los bancos que hagan una especie de lo que se llama KYCC que es know your customers customers know your clients clients entonces le empezó a pedir a los bancos que además de controlar que el sujeto obligado con el que operaban tuviera controles robustos que además le haga un mostrero de clientes lo que es muy cuestionable insisto porque hay cuestiones de secreto en el medio que la UIF no puede levantar para determinar si había operaciones sospechosas o no y esto va en contra incluso de la propia normativa del GAFI que tiene un texto ordenado de la banca corresponsal donde justamente anima a los bancos corresponsales a no hacer un KYCC a no hacer un control del cliente del cliente porque imagínense un banco corresponsal en Estados Unidos que recibe operaciones de distintos bancos están a lo largo del mundo ¿cómo va a ser para controlar que los clientes que operan con esos bancos no operen con dinero que previene de un ilícito si no los conocen si no tiene un legajo si no tiene la posibilidad de pedirle documentación porque no lo tiene a mano es el cliente del cliente bueno realmente es algo que es una cuestión que el banco central actual y la UIF ha tomado la aposta han puesto el foco y los bancos han respondido como pudieron digamos hay algunos bancos que lo han hecho con más rigurosidad otros con menos después el tercer deber es el de abstenerse de intervenir en operaciones sospechosas en lo posible obviamente si yo veo una transferencia sospechosa yo tengo que tratar de evitar que se produzca y si se produjo tengo la obligación de reportar la operación sospechosa dentro de unos plazos que en un plazo máximo de 150 días de que se hizo la operación esto surge de la ley de la ley propia y la reglamentación y después tenemos deberes formales que son los deberes de secreto y deberes de reserva de documentación por un determinado plazo que los sujetos obligados tienen que cumplir y por último el sexto deber es el deber de colaboración de los sujetos obligados con la UIF con el Ministerio Público Fiscal y con el Poder Judicial de la Nación desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que cualquier incumplimiento de estos deberes genera la potencial responsabilidad de la persona jurídica en el caso que sea cuantificable la operación de uno a diez veces el valor de la operación imagínense pueden ser por montos muy altos y si no se puede cuantificar la operación hay una multa de 100.000 pesos que ahora se quiere aumentar en el proyecto de reforma de la ley de lavado y esto implica una cierta solidaridad respecto de las personas físicas que integran del directorio y del oficial de cumplimiento que tiene que ser el director una cosa que es muy criticada en el foro actual que tiene que ser un director que integra el directorio porque se supone que el oficial de cumplimiento lidera el comité de prevención de lavado de activos y tiene que tener independencia del directorio no tiene que ser parte del directorio al menos así está estructurado el sistema en casi todos los países acá en la Argentina pedimos que el oficial de cumplimiento sea un director y después desde ese punto de vista tenemos que tener en cuenta que las infracciones pueden ser las infracciones que se le imputen al sujeto obligado pueden generar estas sanciones administrativas pero pueden generar también las sanciones penales que yo les decía ayer que pueden aplicarse a las personas físicas y a las personas jurídicas como consecuencia del incumplimiento de los deberes que establece la propia UIF y acá lo lógico sería que existiera una figura a lo sumo de lavado imprudente que permita perseguir cuando hay una imprudencia grave de los sujetos obligados permita perseguir penalmente por un delito imprudente que tiene un efecto estigmatizador menor que tiene penas menores y que tiene un efecto correctivo que yo creo que sería suficiente como para incentivar a los bancos a cumplir con la normativa antiravado bueno lo cierto es que el tipo de lavado imprudente estaba previsto en la ley 25 246 y hablaba de temeridad o imprudencia grave no de cualquier tipo de imprudencia y este tipo penal fue observado por el poder ejecutivo y esto lo que yo ayer decía que es una inconsistencia porque se observó el tipo penal de lavado imprudente justamente porque se trató de beneficiar al sector de que no de que no sea imputado por una mera imprudencia y se termina agravando la situación porque cuando hay imprudencia grave se termina imputando a los sujetos obligados o a las personas que integran a los sujetos obligados por un delito de lavado doloso entonces desde ese punto de vista las críticas que hay que hacerles son las que les vengo haciendo desde el día de ayer y desde el punto de vista del sujeto obligado la digamos la infracción al deber porque son delitos de infracción de un deber el delito lavado de activos cuando estamos dentro del ámbito de un sujeto obligado se puede realizar dentro de tres distintas etapas que tiene el sistema de control y prevención de lavado dentro de una entidad financiera la primera etapa es la etapa de diseño del programa de cumplimiento en materia de lavado y la actualización la segunda etapa es la etapa de monitoreo de las operaciones que un poco me conozca su cliente y monitoreo los deber informaciones y monitoreo y la tercera etapa es la etapa de análisis de operaciones inusuales y el reporte tenemos en primer lugar cuando yo supongamos que fundo un banco lo primero que voy a hacer es el diseño de un programa de cumplimiento de materia de antiravado y una perioda de actualización después una vez que lanzo el producto voy a hacer un deber de información que ya lo mencioné y de monitoreo de la operatoria y en tercer lugar voy a tener una obligación de análisis y de eventual reporte en el caso de que exista una inusualidad y se confirma una operación sospechosa lo cierto es que según mi modo de ver los deberes del sujeto obligado no son iguales en estas tres etapas porque si hay operaciones sospechosas que no fueron detectadas por defectos en el diseño del programa lo que yo considero es que tiene que haber una amplia discrecionalidad del sujeto obligado para llevar adelante ese diseño de la política ¿por qué? porque como yo decía se trata de una delegación de funciones estatales y la delegación de funciones estatales tiene que ir con las obligaciones y con las prerrogativas propias de la administración y el ejercicio del poder de policía tiene una cualidad que es la discrecionalidad del organismo público que no es justiciable entonces si un determinado sujeto obligado determina que siempre y cuando sea razonable la delimitación de los riesgos y el diseño del programa pero determina que un riesgo no lo voy a controlar o que el diseño va a cubrir estos riesgos y estos otros no por una cuestión de eficiencia y eficacia del sistema yo creo que eso es una cuestión que sumado a que perdón a que hoy en día existe un enfoque basado en riesgos digamos que justifica esta segmentación yo creo que desde ese punto de vista no es judiciable la existencia de una operación sospechosa que no fue detectada por un error en el diseño de un programa de integridad no es justiciable ni penalmente ni administrativamente esto porque hay operaciones que siempre se van a filtrar el riesgo cero como decía cuando estamos cuando estamos en el ámbito de el diseño de una actividad financiera no existe entonces esto tiene que sí o sí de vuelta siendo la impotación objetiva que mencionaba Marcos tiene que entrar dentro de el concepto de riesgo permitido tiene que haber un ámbito de riesgo permitido en las actividades financieras entonces yo creo que en esos casos en los que hay un error en el diseño no hay ni siquiera una infracción al régimen penal administrativo y solamente puede haber medidas correctivas solamente puede haber un sumario y sanción efectiva por el incumplimiento a los deberes cuando solamente puede haber una imputación penal en dos situaciones yo creo cuando hay una previa observación del órgano de supervisión o de una autoavaluación o una revisión externa o sea si yo tengo un informe de un revisor externo o del comité de auditoría del propio banco del sujeto obligado o de la propia supervisión del banco que me dicen que hay un riesgo que yo tengo que cubrir y yo con esa información no hago nada bueno en ese caso puede llegar a haber una imputación ya sea del régimen penal administrativo o del delito de la oda activos y la segunda es cuando hay una falta manifiesta de controles cuando hay un escenario de descontrol lo que Jacobs denomina como un escenario caótico en el que se caen los roles y en esos casos yo no puedo hablar de un riesgo permitido o de un principio de confianza entonces en esos supuestos yo admito yo no admito ni dejo de admitir nada a mi me parece razonable la posibilidad de imputar una infracción de régimen penal administrativo o una participación dolosa en un delito de lavado de activos sobre este punto de vista siempre hay que tener en cuenta el contexto del país y el contexto tecnológico no es lo mismo el sistema de apreciación de lavado de activos en Suiza que el sistema de apreciación de lavado de activos en Argentina tenemos una economía que es muy informal y que se maneja mucho en efectivo un depósito en efectivo en Argentina puede no levantar sospecha y en Estados Unidos un depósito en efectivo no puede ni pagar el hotel en efectivo entonces hay que adecuar esto al contexto en el cual nos encontramos la segunda etapa la etapa de requerimiento de información y monitoreo yo creo que ahí es donde permanentemente tiene que haber responsabilidad administrativa o responsabilidad desde el punto de vista de las medidas correctivas puede haber responsabilidad penal solamente si yo acredito que hay una intencionalidad en la cual un dolo directo en la cual se levanta un control o se hace un monitoreo deficiente para posibilitar una determinada conducta de lavado dentro del ámbito del sujeto obligado y por último en el ámbito de la etapa de análisis y de reporte de operación sospechosa yo creo que en principio también puede haber responsabilidad administrativa ¿por qué? porque se trata de una cuestión de tipo técnico y las cuestiones de tipo técnico muchas veces pueden merecer un reproche administrativo como puede pasar por ejemplo con la ley penal tributaria de hecho hoy en día el régimen penal tributario exime de formular una denuncia de la AFIP cuando se trata de una discusión de tipo técnica y no una discusión de tipo defraudatoria y obviamente si se acredita un dolo eventual digamos en el marco del análisis y la no formulación de un reporte si admitiéramos el dolo eventual pese a la inconsistencia que mencioné anteriormente bueno yo creo que es en el único ámbito donde se puede imputar una participación dolosa con dolo eventual en el ámbito del cumplimiento de los deberes de un sujeto obligado frente al régimen de prevención del agro activo entonces esto es un poco como yo veo el sistema de supervisión y como tiene que ser aplicado de acuerdo en la etapa en la que estemos creo que estamos en hora abro para preguntas para comentarios lo que quieran exponer soy todo oídos algún comentario yo agrego agrego a lo que a lo que se dijo al inicio si sirve si sirve para tenerlo en mente en la en la reciente sentencia en la causa de la ruta del dinero de Báez tres mil páginas para los que tuvimos la desgracia de tener de tener que leerla se condena por hechos deslavados partiendo de la base de dos grandes hipótesis la principal la más importante el desvío de la obra con el consecuente sobreprecio y también tomando tomando como punto de partida como delito precedente la evasión tributaria esto a cuento de esta este este ping pong que estábamos haciendo al principio con Facundo y con Willy de si habría casos o no y en qué medida en ese caso en ese caso se hizo seguro la sentencia como sabemos no está firme está por supuesto recurrida a la cuarta de casación en pleno en pleno proceso y si sirve para dejarlo dicho muy rápidamente la teoría sobre la que se basó esa condena es la diferencia impositiva que vos lo mencionaste Facu efectivamente como una de las alternativas se estableció que el cuantum de dinero que la persona retiene que debió haber abonado en impuestos y que de hecho no lo hizo esa diferencia si tiene un contenido de ilícito cuya posterior utilización da lugar y dio lugar a un reproche penal en el mundo del lavado tema aparte después si nos gusta o no nos gusta o nos convence pero bueno creo que es insolayable que está ese antecedente sobre ese antecedente una consulta podían identificar si yo evadí el 35% de ganancias de tales operaciones se implicaba 3 pesos con 30 y los utilicé para para determinadas o los lavé digamos de determinada forma o era una gran ensalada donde no había montos determinados o identificados digamos así a mí es muy polémico todo el tema de principio a fin la respuesta a esto está dada en dentro de la sentencia está específicamente indicada una serie de causas penal tributarias o de contenido penal tributario la mayoría de ellas en trámite en el fuero penal económico Can Capital pero algunas también del interior con nombre causa personas intervinientes y haciendo referencia a las determinaciones de oficio que existen en cada una de esas causas con periodos e impuestos entonces desde ese punto de vista está relativamente salvada la determinación más o menos cabal de cuál sería el monto el monto evadido pregunta aparte cosa planteada por las defensas y que la sentencia palabra más palabra menos dice bueno cuando llegue ese momento se verá y habrá que plantearlo en cada una de aquellas causas es qué pasa si en estas causas que están en trámite las delito precedente de evasión de impuestos qué pasa si se llegase a una absolución o un sobreseimiento y en el camino fueron utilizadas como sucedió como evasión de impuestos delito precedente que dio lugar a la sentencia por lavado tremendo bueno gracias por la data está bueno que 3000 páginas nos sirvan para zanjar el debate ¿no? tanto esfuerzo podrían haber hecho 200 y torraban 2800 páginas de lectura bueno ha sido un gusto Juan gracias por la invitación gracias Fernando por siempre el apoyo del colegio y cualquier cosa piden mi mail cualquier comentario me lo hacen llegar gracias por estar ahí gracias Willy les agradezco a todos y enormemente y especialmente a Facundo que con una gran generosidad se ofreció a hacer esto y a explicarnos a todos un poco más del tema de lavado gracias Facundo gracias a todos los que estuvieron presentes y hasta la próxima abrazo grande gracias a la próxima chau chau gracias 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 por ver el video.